El Ayuntamiento de Atlixco impartirá curso gratuito de lengua y cultura náhuatl, todo esto con el propósito de transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento y riqueza cultural de nuestros antepasados y rescatar nuestras raíces. Esta actividad está dirigida a todas las personas mayores de 12 años, quienes aprenderán a hablar la lengua de los antepasados y a reencontrarse con la historia para poder comprender la cultura del pueblo. Este taller se desarrollará del 5 al 28 de abril de 2022, constará de ocho sesiones y será impartido por el doctor José Manuel Meneses, los martes y jueves en un horario de 4 a 6 de la tarde, en la Biblioteca Pública Regional Presidente Juárez, ubicada en Boulevard Ferroquerriles, antigua estación del tren. Los interesados pueden inscribirse en la Biblioteca Presidente Juárez y pueden solicitar más información al teléfono 22 23 24 08 96. Cabe señalar que el náhuatl es la lengua originaria con mayor número de hablantes en México. La mayor parte reside en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.